Expresión. Te tirai la misión. Esa es la expresión. Te, espacio, tirai, espacio, la, espacio, misión. Esa es la expresión social chilena. ¿Vale? Y pone, concretar sexualmente. Ejemplo. ¿Estáis listos? Gordita chupetona, coma. ¿Te tirai la misión? No puedo, ¿eh? Te lo juro que me viene a vivir a Chile, te lo juro. Es increíble. Es espectacular. O sea, el uso que hacen del español me vuelve loca.